Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 10 la mat y ¡esto es un abuelito! Es el día de brillar, de sacar nuestros dones y nuestra belleza. Su animal, el conejo. En el 10 es momento de tomar la energía del 9 y con ella materializar. La mat nos invita a sacar estos dones y no tiene que ser algo muy complejo. O sencillo, tienes a lo mejor el don de tener tu casa tan limpia que todo mundo se sienta a gusto. O a lo mejor ser escucha para alguien, tener una sonrisa que dé alegría a alguien. O también puede ser que seas masajista y tengas el poder de sanar con tus manos. Esos pequeños dones, que aparte no tenemos uno, sino varios. Hoy es el momento de hacernos conscientes de ellos, sacarlos, compartirlos, porque eso es lo que el mundo necesita. Y Cahuac en esta trecena nos invita a que con estos dones hagamos familia, a que vivamos en abundancia. ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?